Te canta, brinda esta canción, amor Yo me acuerdo el día en que tú me dijiste Que en realidad me amabas Que me amabas Para nunca separarnos Y mi amor Me siento bien Me siento bien Mal Por no saber valorar lo que yo La realidad de ella Espero que esta canción te llegue Amor Estoy tan decepcionado Amor Tú solo me dañas del corazón Pero Espero que algún día De tu vida Entiendas que te amé Que te amé Para no amar A nadie más Más que solo a ti Amor Te me fuiste Te me fuiste Sin saber Lo que sería por ti Porque te fuiste Sin despedirte de mí Amor Y no quiero que nunca más Vuelva a suceder Eso, amor Amor Gracias.